Saludo cordial y bienvenidos a la información. ¿Por qué se especula en los últimos días sobre una pesadilla que es tenida en cuenta por parte del ejército de Estados Unidos en un inminente conflicto entre el país del norte y el país potencia de Asia que dirige Xi Jinping? ¿Por qué hay temor sobre un avión estratégico de nueva generación que tiene con receleras estrategias de la defensa por parte de Estados Unidos y sus aliados que pretenden parar el avance chino? ¿Por qué en las últimas horas el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan amenazó a Grecia? ¿Y cuáles fueron los motivos para desatar la furia del país turco? Todos los detalles en el video. El presidente de Turquía ha amenazado a Grecia con una acción militar repentina si continúa con lo que Erdogan considera una actitud de confrontación en el EGU. Noticias internacionales de hoy. Habla el presidente Eslao en las últimas horas sobre el conflicto que se vive entre Rusia y ucranianos. El cuerpo de marines de Irán recibe un avanzado porta-helicópteros para disuadir líneas enemigas en sus fronteras. Los invitamos a los detalles de la información aquí en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. El Pentágono gira sus miradas en torno al bombardero más avanzado de China que es conocido como el bombardero estratégico Xi'an H-20 del Dragón Rojo que es catalogado. Según los analistas expertos en temas militares como la nueva pesadilla de los Estados Unidos. Por lo menos, esto lo muestra el informe que publica el diario Hispan TV, que revela esta máquina de los cielos de China que podría atacar objetivos como las bases norteamericanas instaladas en Japón, Guam y Filipinas. De igual modo, la inteligencia del norte cree que este bombardero, el H-20, estaría equipado con misiles nucleares y un peso de despegue de al menos unas 200 toneladas y podría transportar hasta unas 45 toneladas en peso de municiones. Según este informe, los expertos creen que el bombardero más temido de China pudiera alcanzar velocidades subsónicas y se dice que hasta cuatro poderosos misiles de crucero furtivos hipersónicos podrían ser instalados en la temida máquina del Dragón Rojo, que tiene con gran preocupación a los estrategas del Pentágono de cómo hacerle frente en caso de un conflicto con China por defender la isla de Taiwán. Algunos expertos militares creen que los fabricantes chinos decidieron optar porque se impusiera de manera autónoma el sigilo y largo alcance en lugar de velocidad. Recorremos que las dos potencias viven desde hace varios días una gran escalada de tensiones por la isla, especialmente por el apoyo a nivel de armas que le viene suministrando a los Estados Unidos y que no ha sido bien recibido por parte del gabinete de Xi Jinping, aunado con las visitas de diferentes representantes de la política de los Estados Unidos a Taiwán. Iniciando con el encuentro de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que desató la furia de Xi Jinping. Recordemos que China considera parte integrante de su territorio bajo la política de una sola China a Taiwán y rechaza cualquier intento que oponga cuestión a este principio. Esto, mientras que el país que dirige Biden considera a China como su principal amenaza. Por lo tanto, la alianza militar que sigan fortaleciendo a estas dos naciones ha generado más inquietud para el país norteamericano. Ante tal situación han recurrido a Japón, estrechando más sus cooperaciones militares en Tokio. De hecho, China acusa a Estados Unidos de generar tensión e inestabilidad en el mundo, además de subrayar que su derecho militar tiene solo carácter defensivo y no representaría ninguna amenaza para otras naciones en el mundo. Y atención porque en medio de la escalada de tensiones con Grecia en el mar Egeo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan desató su furia y amenazó al país vecino con una acción militar repentina. En declaraciones pronunciadas este sábado a una exposición de aviones no tripulados drones armados de fabricación turca en la ciudad norteña de Samsun, Erdogan ha denunciado el aventurismo militar de Grecia al interceptar con su sistema de defensa aérea S-300 dos casas turcas, mientras sobrevolaban a tres kilómetros del oeste de la isla de Rodas en el mar Egeo. Grecia examina la historia, mira atrás, si vais demasiado lejos pagaréis un alto precio. Tenemos una cosa que decirle a Grecia, recordar Esmirna. Así ha advertido el mandatario turco, recordando la expulsión del país heleno de esta provincia turca durante la creación de la Turquía moderna desde 1922. De igual manera, precisó que cuando llegue el día, lo haremos. Lo que haga falta, podemos llegar una noche de forma repentina, es la advertencia que le ha hecho en las últimas horas. Recep Tayyip Erdogan al gobierno de Grecia por las provocaciones que se han suscitado recientemente. En las últimas horas, el presidente Slavo habló a los medios y señaló que está impresionado con el coraje de los residentes del Donbass que defienden las políticas y sus países en el frente. Según el periódico TASS, según Putin, el deber de Rusia es ayudar a las personas que viven en el Donbass de los intentos de resolver pacíficamente la situación que han fracasado debido a la posición de Kiev, dijo el lunes el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión con participantes de un foro ambiental que se lleva a cabo en Kampkatsha. Según Putin, es nuestro deber ayudar a estas personas que viven en el Donbass y eso es exactamente lo que se está haciendo en Rusia. Todos los intentos de resolver este problema de forma pacífica fracasaron debido a la posición de Kiev. Putin señaló que está impresionado con el coraje de los residentes que defienden sus repúblicas en el frente. Les aseguró que sé de lo que hablo porque volé aquí justo después de otro informe de liderazgo del Ministerio de la Defensa sobre lo que está pasando. No son militares, los locales forman dos unidades, pero luchan mejor que los militares profesionales. Luchan con mucho coraje, valentía y eficacia, dijo el mandatario. Además, que la gente valerosa, fuerte y hay muchos profesionales en la república, añadió el mandatario, amable, profesional y en sintonía con el trabajo positivo en las artes, en la educación y en la protección del medio ambiente y, por supuesto, como en otras áreas, en la restauración de viviendas, con la reactivación de la industria, la agricultura. También debemos ayudar a esas personas y, por supuesto, la haremos, concluyó el mandatario de los eslavos. En las últimas horas, el Cuerpo de Guardianes de Irán recibió un avanzado soporta helicóptero según un informe de medios eslavos. El navío de combate denominado Martín Soleimani lleva el nombre del comandante de las Fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de la División Qasem Soleimani, quien fue abatido en enero del 2020 en un ataque estadounidense en Irak. Martín Soleimani es el primer navío de combate de la República Islámica que está equipado tanto en sistemas de lanzamiento vertical de misiles como con sistemas de misiles de corto inmediato alcance. Ha destacado este lunes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohamed Bakeri, durante una ceremonia celebrada en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán. Bakeri ha detallado la nueva fragata diseñada y fabricada por expertos iraníes. Es capaz de navegar en alta mar independientemente de las condiciones meteorológicas. La fragata tendría una sección transversal del radar muy pequeña, lo que la convierte en un logro nacional para el país, indica. La nave de portahelicópteros dispone de tecnología furtiva y cuenta con radares de última tecnología avanzados con sistemas de guerra electrónica. Sistemas de telecomunicación de última generación agrega al mando castrense iraní. Asimismo, está equipada con cañones automáticos y semiautomáticos de 20 y 30 milímetros que sirve como un arma defensiva a corta distancia. En los últimos años, los expertos técnicos militares iraníes han dado pasos gigantes en la fabricación de una amplia gama de equipos de calidad que han permitido que las fuerzas armadas sean autosuficientes en el ámbito defensivo. Irán considera su poder defensivo como una línea roja y avisa a sus líneas enemigas que aunque esté preparado para defenderse, su poder no representa amenaza alguna para nadie salvo a quienes buscan agredirlo. Llegamos a la parte final de nuestro video. Agradeciéndoles a todos ustedes la audiencia. Los invitamos si son nuevos a suscribirse en el canal, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Por supuesto, si les gusta el video, los invitamos para que nos acompañen con la manito arriba. Nos ayuda harto para la cobertura del video. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por su audiencia. Somos tu canal informativo.